Easy Go Acá escucha música Escucha la música mamá Vamos a superarlos Que les traje la idea de decir, wey, no sé de verdad que esto está tardando demasiado Creo que voy a cortar Para Hasta que Hasta que pasen por una trampa, ¿saben? Y ya los pago Qué pedo Se supone que ya los había matado, ¿no? Este wey es super camping Agarro, bitch ¿Por qué no vienes? Mi amor, ven Hola, mi amor Ay, hijo de puta madre Va a ser el primero que tumbe, perra Acá escucho la música, señores Uy, la verdad que está ahí no mamón esta partida La estoy empezando a odiar Quírate de mi caja, perra Los maldeciré desde lejos Uno por uno Tenan, ten, ten Ah, se fue la caja, puto Aquí está, verga La caja ya no está aquí Quizá nunca estuvo Quírate de esta Quizá nunca estuvo Taqueo Qué buena ¿Qué es lo que está tan infeliz? Ha, 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 ha Gaba point Esto se siente bien, wey Se siente bien jugar Pendejo, te van a matar Uy, de verdad De verdad Te odio Te odio De fin Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ah Estoy un perrazo De verdad que eso me gustó Ay, güey, me cagué Voy a revisar Este güey, siento que va a pasar por aquí No, güey, ronda 14, no ha matado a nadie Misión fallida Güey, ven para acá Si no viene, me voy a suicidar aquí en medio video Ven, ven Como que Dios ya me quiere arriba, señores Ah, no, 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 casi Casi, güey ¿Por qué? Me voy a suicidar Si, ronda 15, termina la partida, la verga ¿Verdad que odio esto? ¡Lo odio! Odio a los gringos Ya, la verga, termino la partida Aquí la termino, señores Vamos a ir antes a meterle un changuito Soy el señor mono Soy el señor taqueo Listo, termina la partida, señores Bueno, espero que les haya agradado este pequeño gameplay fallido De tumbar a los muchachos estos Pero nada más, espero que les haya gustado Cuídense mucho Nos vemos hasta la próxima O después Güey, ya ni sé El despido No quiero sonar como Como yo Como otro youtuber, güey Así que nada más lo voy a decir Ahí Ahí las lavan, señores Y nada más Cuídense Chao, chao Where are we going From here Where do we go Where do we go Are we all blinded By fear How do we know How do we know How do we know Where do we go How do we know Where do we go Gracias por ver el video